El Espíritu Santo 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 Gracias. 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 Señor Padre Santo, que mandaste al hombre que guardara y cultivara la tierra, te suplicamos con humildad que nos concedas siempre cosechas abundantes, des fertilidad a nuestros sembrados y alejando de nuestros campos, las tormentas y el granito, las semillas puedan germinar con abundancia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 ¡Arriba! ¿Esto dónde lo vas a poner? En Las Arribes al día y Salamanca al día. En Las Arribes al día, ¿verdad? ¿Y Salamanca al día? ¿Y en la 1 y en la 2? No, a la televisión no va. ¡Venga, venga, 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 venga. Y nuestras trisferras encuentran con suerte. ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Gracias por ver el video!